El Grupo de Arte es una iniciativa extracurricular que busca desarrollar las habilidades creativas de los jóvenes del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya en Santa Rosa de Lima y la Unión. A su vez se busca promover la expresión artística dentro de la comunidad educativa. El Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya siempre busca tener un estudiante integral y una de esas dimensiones integrales son las bellas artes. Entonces con ese objetivo surge el Grupo de Arte Infravenx. El Grupo de Arte se imparte en clases a modo de taller de arte los días sábados de 8.30 a 12 del mediodía. Las clases son gratuitas. El grupo se funda al no más terminar la pandemia por la necesidad de que los chicos pues liberen un poco esa tensión que habían acumulado por la pandemia y liberaran las malas emociones. Entonces a partir de ahí el primer año fue para eso. Ya después los demás años ya se comenzó a trabajar sobre una base que es la que actualmente se tiene. Este espacio abierto a estudiantes del Instituto ofrece la oportunidad de aprender diferentes técnicas de arte como dibujo y pintura. Las clases se imparten los días sábados de forma completamente gratuita. A los chicos se les enseña desde lo más básico, ¿verdad? Se comienza con la parte de dibujo, después ya uno entra en teoría del color, después ya se comienza con romanticismo y a partir de ahí pues ya se les enseñan diferentes técnicas. En este caso por ejemplo lo más común que utilizamos es acrílico y óleo, pero también trabajamos con acuarela y muralismo. Uno de los momentos más destacados de la iniciativa es la realización de galerías de arte trimestrales, donde los participantes exhiben sus obras para que toda la comunidad educativa pueda apreciarlas. Cada tres meses se cambia la galería en el hall principal del instituto. Las galerías van acorde a las actividades y acorde a los eventos. Por ejemplo, este año las tres galerías que hemos tenido, porque hemos tenido tres, nos falta la cuarta. La primera fue conmemorando a la mujer. Entonces toda la galería era cómo los artistas representan a la mujer. La segunda galería fue referente a lo que era el expresionismo. La tercera galería que está actualmente, algunas tuvo tintes patrióticos. Y la última que es la de Feria de Logros, que vamos a tener el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Están todos cordialmente invitados a visitarnos aquí al instituto. Habrá todo tipo de emprendimientos. También estaremos mostrando todo lo que se hizo en todo el año. Y ahí tendremos la última galería. Esta galería tratamos de representar el arte costumbrista, que es muy típico salvadoreño. Nuestros mejores exponentes casi siempre pintaron costumbrismo. Entonces eso es lo que vamos a tener. Y pues el grupo es autosustentable. Eso me gusta aclararlo. O sea, no se cobra por ningún tipo de enseñanza. El objetivo es ofrecer un espacio para que los estudiantes desarrollen su creatividad, canalicen su talento y descubran nuevas habilidades en el arte, más allá de las aulas tradicionales. Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio.